Bueno la verdad no quería hacer este vídeo ya que sabía que mucha gente iba a comentar Ruebadas XD, cosa que no me molesta pero para este vídeo no era el caso. De todas formas las responderé ya que ha pasado mucho tiempo desde que subí aquel vídeo, así que comencemos. Sí, sí tengo y es este. Te digo Coraline ya que Un Monstruo en París nunca la vi, como todas esas películas que salían en Cartoon Network a, excepción de algunas. Pues primero conocí a Anthony por el cacamot jaja XD más lacra ese nombre, y de ahí conocí a Dalit por un hola soy Steve que no me acuerdo. Y sí, soy peruano. Tengo 16, me gusta tocar la guitarra, escuchar música, y editar vídeos y subirlos. Y no. Es un canal que me llega al pincho la verdad. Pues llegué a subir un vídeo donde salía yo pero lo elimine porque no me gustó XD, además hay otro que está en oculto donde sale mi cara que creo que llegaron a ver pocos. Si te refieres a los clips, quizá siga subiendo de aquí en adelante pero llegará un punto en que no los volverá a hacer, pero igual podrán ver de los demás que son mejores que los míos jejeje. Me gusta mucho la ensalada rusa XD. Pues la verdad no sé, incluso mi primer vídeo es una cagada ya que ni se escucha bien. Muy mal la verdad, pero se solucionaría si hiciésemos ejercicio para beber de nuestro sudor. ¿Qué fue con esta pregunta? Jaja no, no soy pariente de masacres. Porque son los primeros youtubers peruanos que vi, y porque también son los que más seguía. Quizá algún día. De la palabra masacrado pero le cambie una vocal. No, soy de... XD. No sé la verdad, pero siempre hay cosas nuevas que quiero hacer. Bueno gente, chau, tengo sueño.